Yo se que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me de la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entre no traigo ma' nada Yo solito le hago frente a toro a la gente que mande contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaquesta lonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Mi bien calado Estoy siendo mi bien Checa en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Plata o de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa ¡Ae!